Y te quiero llevar al tema del secreto bancario, tú lo dijiste hace un ratito, dijiste, oye, al presidente le preguntan por la crisis de seguridad y dice, re, pacto fiscal. Y pacto fiscal es, también es casi chistoso, pero, y sinónimo de pacto fiscal es vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el 19 número 4 y 5, privacidad, intimidad, inviolabilidad de las comunicaciones. Ese es un derecho que tenemos los ciudadanos, y yo insisto con la Constitución, Iván, porque a la gente se le puede olvidar, pero la Constitución no es otra cosa que un escudo protector de nosotros frente al poder de estos dementes. Autoridades todas, del Ejecutivo, del Parlamento. Y la trataron de modificar, la trataron de, la trataron de modificar dos veces, no una, dos veces, y tres porque el señor Hernán Larraín Mate, con su primo Hernán Larraín Mate, o su primo, su hermano, no sé qué, dijeron que había que volver a reformar la Constitución para modificar el sistema político. Hasta hace poco estaban transmitiendo en esa onda corta marciana, porque no sé en qué país estaban viviendo. O sea, ellos no respetan la Constitución. Claro, o sea, validada por los ciudadanos, tenemos, dos veces además, tenemos una norma que nos protege, derecho a la privacidad, a la intimidad, y lo que están haciendo estas personas es poniendo en jaque ese derecho. Por supuesto. Nos protege frente al poder del Estado, del burócrata, del político chanta de turno, del que se roba los miles de millones de pesos en las fundaciones, esos miles de millones de pesos que deberían ir a la gente más pobre, más desfavorecida, más vulnerable, se los roba ya. O sea, frente a esa gente nos protege la norma constitucional. Y lo que están haciendo ahora es negociar, fíjate, lo dijo Guillermo Ramírez expresamente en Sin Filtro. Dijo, oye, si el presidente no tiene idea de lo que está pasando en el Parlamento, que ya tenemos más o menos negociados en el Senado los votos para el secreto bancario. ¿Qué? Estoy repitiendo lo que dijo Guillermo Ramírez hace algunas semanas en Sin Filtro. Pero están locos, ¿van a probar esa locura? Estoy repitiendo lo que dijo Guillermo Ramírez en Sin Filtro. Pero el fiscal Valencia dijo que no se necesitaba entregarle las cuentas corrientes a todos los chicos, que lo dijo el fiscal nacional. ¿Vemos algún crédito? Volvemos a lo que estábamos hablando antes. No les interesa la evidencia. No, no le interesa. No solamente lo dice el fiscal nacional, que tú tienes razón, lo dijo el domingo en Mesa Central expresamente. Es súper fácil levantar el secreto bancario. No les interesan las normas que tenemos aprobadas. Este discurso, estas declaraciones de que a través de la vulneración a la privacidad de los pobres y tristes ciudadanos contribuyentes se va a atacar la delincuencia es una mentira. Y estas declaraciones se hicieron desde hace años, Iván. Iván, el 2018 se aprobó la ley 21.130 que modificaba. Yo estoy recordándole nomás a los auditores. Pero, ahí la Tere, ponga en el video, Hernán Larraín, a propósito de lo que dijo Iván. Por favor, pongámoslo. Pongámoslo, pongámoslo. Sí. Ya, pero espérame, déjame terminar la idea. Esa ley del 2018, en la tramitación, los argumentos eran exactamente los mismos que vemos hoy día. Y lo que se hizo fue modificar los artículos 62 y 62 bis del Código Tributario para facilitar, en el marco de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, facilitar el levantamiento del secreto bancario. Y le dijeron al juez del Tribunal Tributario de Duanero y al juez ordinario, señores, nosotros, Servicio de Impuesto Interno, le vamos a pedir a usted que lo levante. Y lo levanta Corte Mundialera, confirmado por el fiscal nacional, como dices tú. Pero hay una ley que lo permite. Vayan, señores auditores, a revisar el Código Tributario y vean lo fácil que es para el Servicio de Impuesto Interno pedir esta autorización. Y después no conforme con la aprobación de esta ley, la misma discusión iba, las mismas declaraciones de los mismos personajes. En el 2021 se aprobó la ley 21.453, que también tiene que ver con el secreto bancario. Dame un segundo, Ricky. ¿Por qué? Porque se obliga a todas las instituciones financieras, a los bancos, a informar cualquier movimiento de cualquier ciudadano que supere, sea igual o supere las 1.500 UF al año. Entonces, partimos esta discusión de una mentira, que hoy día el secreto bancario es súper difícil de obtener. Lo dijo el fiscal nacional, que eso no es así. Tenemos dos leyes que facilitan este tema. Y ahora quieren seguir insistiendo, vulnerando nuestro derecho a la intimidad y a la privacidad. Lo que tú has explicado es que, efectivamente, el interés de ellos no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es el crimen organizado, que salió ponente del lago diciendo, uy, para perseguir el crimen organizado, necesitamos levantarse, entonces, para acá y la derecha no quiere. No, lo que quieren ellos es tener acceso a las cuentas corrientes de todos. Sobre vigilancia. Para tener el gran hermano con que sueñan ellos que van a tener ese gran hermano de Orwell, que te va a decir, a ver, ¿en qué está gastando usted? Está gastando en esto, y te van a amenazar y van a coaccionar para hacerles caso a estos pelotudos. Y nadie les va a hacer caso porque va a fracasar ese proyecto. Me preocupa que Guillermo Ramírez lo diga, pero yo quiero invitar a nuestros auditores a que vean un video que es de antología, porque te demuestra... Lo puedo poner, Riqui, ¿no? Veamos este video... Yo voy a ser de co-conductor, Rocío, perdón. Dale, dale. Veamos este video, Riqui, por favor. Por favor, veamos. Gracias. 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 ¿Tú lo viste, Iván? Yo no lo vi ahora mientras lo estaba... Yo no escuché nada, pero imagino que lo había escuchado. Pero lo había visto, sí. Sí, yo no escuché un carajo, pero yo te quiero decir que como los de memoria, porque es un video de antología, me recuerda a Vlado cuando Vlado dijo, puta, tratemos de cambiar todo y si sale mal, ¿qué tanto por la chucha? Este buen dice, hicimos una tremenda innovación política, la democracia salvó la revuelta, hicimos y fue un fracaso. Nos costó 150 mil millones, se postergaron todas las prioridades sociales, no una, dos veces, tres con el acuerdo donde él fue parte con Blumen y toda esta manga. Entonces, todo esto se dice, no solo es desconexión y frivolidad con el mundo real, sino que es una sensación de los padres de la patria, la patria que no existe, los padres de la patria invisible, que es esta patria que ellos construyen en cuatro comunas de Santiago, que no tiene nada que ver con la realidad. Escuchar a Hernán Arraín Mate, que siempre cae parado, igual que Nicolás Isaguirre, igual que Bernardo Arraín Mate, que dicho sea paso, dirige empresas que están cuestionadas por todas partes, pero anda de buen hombre por la vida. Bueno, es esto lo que vemos nosotros. Una experimentación, una innovación política, ¿a costa de qué? De meter la inestabilidad al país, como decía Sebastián de Polo. ¿Te das cuenta, Rocío, o no? Iván, espérate, es que el señor director de este programa me dice que los auditores tampoco... Ah, no escucharon nada. No, tampoco escucharon nada. Entonces, podemos gastar un par de minutitos. Por favor, pongamos el nuevo video. Es que yo ya se lo adelanté, pero tienen que verlo con sus propios ojos. Si nuestro director está listo. Para rescatar un tema, entre comillas, positivo, la persona de la Javier dice hoy necesitamos innovar en los mecanismos para poder buscar soluciones colectivas. Bueno, pensemos que cuando se produjo el estallido, que se han recumplido ahora a los cinco años, la solución que le dio la política, Nacho era ministro, fue un acuerdo político. Aquí hubo una innovación institucional. Y hubo un plebiscito. Yo creo que nos pusimos muy creativos en las reglas electorales, las cambiamos demasiado. Por ejemplo, las listas de independientes. Pero, en fin, más allá de eso, buscamos con más democracia resolver un problema social. Totalmente. Entonces, lo hicimos una vez, dos veces. Y estamos trabajando en un paper, Javier, hay que recordarlo. ¿En un paper? Ah, ahí estábamos, ¿no? Aprendizajes. Aprendizajes. También hemos hecho cosas, a pesar de que hay un fracaso, porque no tenemos nueva constitución, pero sí hicimos un trabajo vía democrática para resolver un... Ah, un paper. Bueno. A ver. Es que, Iván, espérate, espérate, espérate. Déjame recalcar. Ahí la Tere dice, quizás es lo mismo con audio o sin audio. La nada misma, el vacío máximo. Tiene toda la razón. Perdón. Déjame llamar la atención. Es como esos algodones que te comía y tú, con el zoológico, que eran grandes y los masticabas y decías, ¿qué mastico? Eran como esos pelos, unas señoras que usan unos pelos largos así, con laca. Que como el carmenado. Sí, como que el mío así, pero lo suben con laca y finalmente no tiene ninguna densidad. Ya, pero Iván, es que aquí hay unas declaraciones que son maestrísimas. Solución. Llegamos a una solución colectiva e innovadora. Innovadora. Y los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Más democracia. Mientras nosotros escribimos un paper, además aprendimos en la solución que dimos. Porque fue un fracaso, pero no fue tan fracaso. En el fondo, fracasamos, pero aprendimos. Como ellos aprendieron. O sea, casi nos dejan el país en bandeja porque lo destruyan con esa imbecilidad que hicieron en el acuerdo del 15 de noviembre. Gracias al pueblo de Chile, porque este compadre creo que estuvo en la constitución y no hizo nada. No hizo nada. Se hizo, Iván, y redactó una carta que reconocía la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios. Así que retráctate, retráctate. No, es que es una cosa increíble porque estos personajes, en cualquier empresa, en cualquier pyme, en un almacén, el dueño lo echa cagando una patada por incompetentes. Pero acá están todavía. No, y al día siguiente, ¿no? Después del segundo intento. No, pero al día siguiente. Y después, acordémonos que después se embarcan en otro. Donde estaban los padres fundadores, Diego, Bernardo Higgins, Diego Portales y Bernardo Higgins Ramírez. Redactando en un nuevo Chile en sus computadores en un Starbucks. Ese era el nivel de locura que era el relevo de Nala Raimate. ¿Qué dice? ¿Hizo mucho Nala Raim? Pura juega. Oye, Teresa, no puedes poner esos mensajes. Yo creo que la Teresa quiere controlar el audio, el texto, Ricky, ¿no? Vamos a tener que violar su derecho fundamental a la libre expresión. Sí, yo creo que Nala Raimate, a mí me gusta cuando dice, bueno, nos equivocamos, pero ¿qué tanto? Y vamos a quedar a hacer un paper donde esa innovación que hicimos, que nos costó un ojo a la cara y la mitad del ocho en la estabilidad del país, y que la gente no tuviera solución, todo eso le importa un carajo. Y es más, en el segundo fracaso, que es cuando votamos en contra todos nosotros, y que por culpa era Teresa y rompí una constitución que me ha costado bastante caro ahora en esta elección, porque los republicanos no me perdonan el roto de esa constitución, recuerdo que fue en este mismo programa, una idea de la Teresa, que yo lamentablemente seguí, yo le he dicho a los republicanos, no fue idea mía, pero no me creen que fue idea de la Teresa. Bueno, eso hoy día me tiene bien complicado. Después de ese segundo fracaso, ¿tú sabes lo que dicen? Hay que hacer otra reforma. El mismo Nala Raimate, escribió una columna que dice que Chile es segundo sin el sistema político. El mismo, después de tres fracasos. Iván, yo encuentro que lo más grave de esto es que, claro, nosotros nos reímos, encontramos que es delirante. La Tere dice, ahí comparte con nosotros su reflexión en torno a esta gente que habla pura hueá. Falso, fue idea de Vian, solo que yo encontré buena, es cierto, es cierto, fue vida mía. Pero fue una idea mía generada en el ámbito de Cancino con la Teresa. O sea, yo no estaba en un ámbito normal. Pero fue idea mía. Bueno, lo que yo encuentro grave es que los retrata, Iván. O sea, eso es lo que realmente piensan. Se toman un cafecito ahí afuera de la sala, en el Parlamento, desde sus cúpulas de los partidos políticos, entonces convidan a uno y a otro, ya, ¿cómo vamos a solucionar esto del veto? Nos conviene que se reponga, por una parte, porque el cálculo electoral que yo hago es que los extranjeros, que si no tenemos la multa, los nacionales no van a ir a votar, que los extranjeros, entonces, puede que en vuelta y saquen a ir a Cijales, entonces me conviene, pero, por otro lado, no me conviene porque me van a rebajar la plata que me dan por el voto. Y se sientan y conversan estos grandes temas, con un cafecito, como dices tú, del Starbucks, y nos joden a todos los ciudadanos. A todos. O sea, este video es muy explícito en torno a cómo se toman las decisiones acá. Y después te tratan de extremos y los critica. Ah, este, bueno, es un extremo, porque critica el sistema político, los partidos políticos son fundamentales en democracia. Oye, compadre, pero mira las embarradas que estás diciendo. No, pero tú no los puedes criticar, porque si no, eres facho o eres extremo. ¿Te fijas o no? Que no es justo tampoco, porque la política está en el suelo, entre otras cosas, por este tipo de arregline, por este tipo de desconexión, por este tipo de humo, como decía la Teresa, este, no sé cómo decirlo, este vacío. Ellos, Iván, yo creo que en su fuero interno de verdad creen que nosotros somos simios, sujetos a los que ellos tienen que gobernar. Porque saben mucho mejor que nosotros, o los pobres y chistes cristianos, de lo que nosotros necesitamos, de cómo se resuelvan nuestros problemas. En lugar de entender que ellos, no todos, no es el caso de Hernán Larraín Mate hoy día, pero la gran parte de los dirigentes de los partidos políticos, y por supuesto los parlamentarios, para qué decir, las autoridades del Ejecutivo, son electas por los ciudadanos para que nos representen. ¿Te fijáis la diferencia que hay entre creer que somos unos retardaditos, a los que tienen que decirnos cuáles son las soluciones? Todo lo que ellos piensen va a ser mejor. O sea, que ellos aprendan con estos procesos constitucionales, que ellos tengan más herramientas para combatir el crimen a costa de nuestros derechos, de la privacidad, a costa de pitearse el sistema financiero, porque lo otro que va a pasar con el secreto bancario, que no lo hemos dicho, Iván, pero el objetivo, creo yo, que hay detrás es pitearse el sistema financiero. Porque si tú dejas a los bancos sin secreto bancario, lo que hace es debilitar a la industria completa. Lo mismo que hicieron con la FP y los retiros, lo mismo. Están haciendo ahora con el sistema financiero. Porque odian el libre mercado, ¿te fijáis? Y además, quieren tener un banco de Estado gigante, único, dirigido por los compañeros, que van a tener unos directorios, porque oye, una cosa, los compañeros, como publicó el libro, la mitad gana más de 3,7 millones de pesos mensuales, porque serán muy progre y muy ecologista y, bueno, les gusta el billete más que el banco en chancho, porque 3,7 millones y en la Municipalidad de Viña es lo mismo. ¿De qué está hablando, Iván? A ver, la gente no entiende. El libro sacó una nota donde concluye que los salarios de los frentes amplistas que entraron al gobierno, la mitad gana más de 3,7 millones de pesos. La mitad. Y ese es el promedio, porque en el listado había gente que ganaba 8 o 9 palos también. Bueno, en Viña tenemos al jefe de la Corporación Municipal, que es un amigo del diputado Brito, que gana 8,5 millones, al hermano que gana 4, al compañero de la Universidad que gana otros 4, 3,5. Y tenemos funcionarios que llevan 15 años y ganan 900 lucas. Así es. Así es. Les gusta el billete harto, pero el nuestro, porque ellos no lo producen. Ellos lo capturan con estos mecanismos. Entonces, no me extrañaría lo que dicen tú, que ellos quisieran tener un gran Banco Estado. Ahí el señor director, Ricky, puso la nota que está ahí hablando, Iván. Casi la mitad de los nuevos dirigentes del Frente Amplio trabaja para el gobierno y tiene sueldo promedio de 3,7 millones. Esto es, no sé si nos sorprende, hasta bien que el libro haya hecho la pega y los haya como sistematizado. Muy bien, pues. Esto es excelente, claro, a modo de denuncia, pero esto lo hemos visto, la María José Olea ha hecho denuncia respecto de lo que tú estás hablando de los sueldos en las municipalidades, de operadores políticos que no hacen nada, los convencionales constituyentes, Iván, del oficialismo, toda esta gente que fue responsable del gran fracaso constitucional, están todos o gran parte de ellos en el gobierno, también ganando millones de pesos. Por embajadas, como embajadas. Entonces, yo creo, mi estimada Rocío, que acá no queda más que ganarles con los votos y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Cualquier otra cosa no sirve de nada. Nosotros podemos hacer este programa, hacer una crítica, pero los señores en Ana Raín Mate van a seguir ahí porque ellos están convencidos que están por sobre la media y que nosotros somos unos corderos, como dices tú, que tenemos que jugar a sus experimentaciones como unas lauchas de laboratorio, así, pero así, para arriba, para abajo, para el lado, para adentro, y no, pues hay que rebelarse contra eso y quitarles el poder mediante los votos. Eso es lo que hay que hacer. Iván, ¿por qué no me cuentas así en un poquito, un minutito sobre la campaña en Viña? Ha sido una gran experiencia. He aprendido mucho, estoy muy feliz. Ya, pero estáis como a la Raín Mate mi aprendizaje. No, vamos a hablar de lo que te dice la gente. Yo creo que vais a ganar. ¿Sabes cuál es la diferencia? No me pongas Donald porque me transformo. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que yo no quiero cambiar el mundo, no quiero cambiar el modelo, yo quiero cambiar los pavimentos, quiero cambiar la luminaria, quiero que los colegios estén mejor, quiero sacar a los violentos, los apoderados violentos y querellarme, quiero, ¿me entiendes o no? No quiero, y eso es la diferencia central. ¿Tienes, Iván, tienes encuestas? Porque yo estoy especulando, pero creo que te va a ir bien y que vas a sacar a esa nefasta frente amplista. Iván, produje trap. Yo le diría lo siguiente, ¿ya? Te pregunto por la encuesta, te pregunto por la encuesta. Sí, tengo una encuesta, a mí me dolan la encuesta, vamos bien en la encuesta, la candidata de republicanos no ha logrado generar la marca, bueno, yo no quiero hablar mal de mis contendores, del mismo, bueno, salvo de la alcaldesa, que es un desastre, entonces lo que estamos viendo nosotros es que podemos ganar, tenemos una opción de ganar mayor de un 50%, esa es la realidad, todavía nos queda aumentar el conocimiento, que es la clave, ser más conocido en la ciudad de Viña del Mar, hemos recorrido doce mil, casi trece mil kilómetros en dos meses, hemos recorrido todos los barrios. ¿Y cómo, los vecinos, ¿cómo reciben tu propuesta, Iván? Porque deben estar en un estado de desesperación después de los incendios y de la nula reconstrucción en que te deben recibir como la gran esperanza, No, 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 hay mucha molestia, cuando tú le dices que eres candidato, como que, cambia, ponen una, ya, ponen resistencia. Tenistan como los gatos, sí, ya que viene a prometer de nuevo, ah, va a venir a prometer y no va a volver más después, como este, este otro, este otro, tú tienes que romper esa barrera conversando y demostrándole que tú sabes cuáles son los problemas que tiene su barrio y que tú vas a hacer un programa de gobierno que va a estar basado en resolución de problemas súper concretos que a algunos le llaman gestión y que no es gestión sino que es política. La política existe para resolver los problemas de las personas desde el sistema público. Eso es lo que esperan. Y se evalúan conforme a sus resultados, no conforme a las intenciones de estos programas. Exactamente, y los resultados tienen que ser tangibles, concretos, visibles, no retórica en la raíz matista, no tangibles, que se puedan ver y tocar. Por eso como arquitecto yo siento que tengo un rol que es lograr que la gente pueda ver los cambios, ¿ya? Oye, vamos con el video de la Tere, mostremos el video que hizo que muchos se sintieran como si hubiera sido la Biblia. El texto de mierda. No, así lo vieron. Así lo vieron. Que había roto la Biblia. No, no. No, te hicieron caso Iván aquí, señor director. ¿Ya? Bueno. Oiga. Pero espérate, Iván, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo en tu defensa, pero esta fue una humorada rompiendo un texto en que iba a atraer muchos o iba a profundizar en realidad, no iba a inventar problemas, iba a profundizar los problemas que tenemos, porque esa propuesta era una propuesta que consagraba derechos colectivos indígenas, consagraba a nivel constitucional, el soplo, consagraba la paridad, consagraba el cambio de la materia. Una porquería. Llevo dos meses tratando de mejorar relación con los republicanos y me ponen este video. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me recuerdan a ellos? ¿Pero por qué tú desprecias a los republicanos si los republicanos tienen que tener en tu persona y en la gestión que vas a desempeñar como alcalde las mismas esperanzas que tiene cualquier ciudadano, Iván? No, ellos, tengo muchos republicanos que me apoyan, pero también me fui a contar con uno en un café y llegué y lo veo saliendo así. No, Iván, a otro lado. ¿Por qué le dije XX? Porque adentro hay un comisario que era un presidente del comunal y nos puede ver juntos. ¿Pero qué es esto? Dije yo, ¿pero por qué nos puede ver juntos conversar? No, 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 no. Entonces, claro, hay un poquito de fanatismo en una parte del partido, no toda. No toda. Ya, pero de dirigente, dirigente, pero los que van a votar son los ciudadanos republicanos. Los ciudadanos, estamos trabajando con ellos, pero te quiero decir que yo lamento mucho que hayan puesto este video porque me deja a mí en una posición que la gente recuerda esa afrenta que hice por los liderazgos republicanos porque esa era su Biblia. Con el bigotón, ¿te acuerdas el bigotón que decía si usted quiere que se rechace vote por mí? Si quiere que se mueve vote por mí. Bueno, ese impresentable, ese asqueroso. Próximo programa vamos a sacar este video. El bigote este, este bigote, que no sé por qué no se afeita esa mierda de bigote. Ese personaje funesto me anda haciendo muy mala campaña y está muy picado. No sé cómo se llama. El enemigo está al frente y por el frente se entiende cualquiera que ataque las ideas en las que creemos. Si solo lo hace el Frente Amplio Especial Republicano da igual. Bueno, esa es una frase de la Teresa, por eso, Teresa, pero, Teresa, no, es que ella está como diosa en el aire escribiendo estos mensajes y nosotros no podemos interactuar nada porque nos manda estos balazos. Claro, no le podemos dialogar. Pusieron ese video sin mi consentimiento porque ese video me genera problemas y estoy tratando de recomponer los lazos con bigote y los armenitos venenos y toda esa manga que está ahí y esto no ayuda, pero bueno. No estás tratando de recomponer nada, Iván, o sea, lo que queremos es que las personas sensatas, de a pie, ciudadanos, que están teniendo muchos y graves problemas en su vida real, diaria, busquen, te busquen a ti, que voten por ti para que les di soluciones concretas. Yo quiero darle soluciones, yo no quiero cambiar el mundo. Este video está en tu Instagram, es cierto, hay que borrarlo. Me acabo de acordar, sí, no lo he borrado. Iván, pero ya, ¿sabéis qué? Córtala porque no te puede acomplejar o avergonzar haber impulsado el rechazo a una constitución que solo iba a profundizar nuestro problema. Eso es. Estoy orgulloso de haber estado en el segundo rechazo con ustedes, con el en contra, estoy orgulloso sin que todo en contra. Estoy, me siento feliz y además, mucha gente que me apoya hoy día estuvo también en ese proceso. Así que mando un abrazo a todos ellos, a los que están viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!